Y que eso se trata de una institución, a nieve como institución, que es más que encima de nosotros, que tiene 17 años y por primera vez que ha llegado a la sociedad. Respaldado por sus hinchas, el saludo para su gente, ya está en los equipos, ya está la terna arbitral. La semana pasada, repito, el Soldati ha sido muy buena. ¿Repasamos la terna arbitral, le parece? Como no, el árbitro Kevin Javier Martínez, el equipo que conduce Juan José Cerrizuela. Muy bien, mientras están haciendo los sorteos, Martínez, capitán de Fénix. Con el sector izquierdo, Nicolás Molina, tarde llegaba a Motti, un Fénix que avisó en esta contra. Marcaba nuestro comentarista Sebastián Carles, señores y señores, pica, muy bueno. Para que buscan quién, Martínez va para la rosa, la pelota que va a ser la derecha, está la pelota para la línea, se puede meter en la área, puede girar el centro, nueve Rodríguez, es pasada, ¡cabesazo! ¡Hasta por el tiro para el año! Para que buscan quién, Martínez va para la rosa, la pelota que va a ser la derecha, está la pelota para la línea, se puede meter en la área, puede girar el centro, nueve Rodríguez, es pasada, ¡cabesazo! ¡Hasta por el tiro para el año! Para que se pide, por aquí Frida, puede girar el centro, pasada, va Molina, viene el centro para Molina, ¡ah! Cruz 8 del área y la pelota. Para que se pide, por aquí Frida, puede girar el centro, pasada, va Molina, viene el centro para Molina, ¡ah! Cruz 8 del área y la pelota, va a venir el centro a más dos. Si le toca atrás es gol, señores va para Costa, ¡ah! 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 ¡ah y acá metazora poniendo por abajo el pastor de los bolíos ¡Estamos! y acá metazora poniendo por abajo el pastor de los bolíos ¡Estamos! ya cuarenta y dos minutos y medio tenés que ir a la pieza de grandes campeones y el primero en banca la granicita ¡Aplausos! ¡Bravo!!! ¡Zena! ¡Zena! El tiro es el primer, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. El tiro es el segundo, 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 el ¡Gracias! 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 ¡Gracias e Kellyanneos es Justuá Теперь counta!! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Fuera, fuan! ¡No, fuan! ¡No, fuan! ¡Apabe, pucenando el nangue! ¡Pero, no se puede tirar! ¡No hay falta! Se va a montar el nangue, el siguiente, el presidente, el arte va para la ponte! ¡Visa, fronca! ¡Bueno! ¡No se puede! Seguramente se va a terminar el partido de la estación. ¡Como, que haría su propio campo, que haría su propio campo. ¡Eso es ahora! Ode, pero, pero, pero ...estas misatares en todo Gitarre ! ¡ną y pul, ¡res altos!